Y cada uno de su posibilidad que tiene de aportar a hacerlo. No importa que sea chiquitito, todo suma. Y más en estas circunstancias que tenemos, ¿no? Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a la entrevista del día. Persona que tiene un gran talento y capacidad. José Cuello, que lo vamos a sacar en segundos al aire, porque queremos conocer más de él. Como decías vos, todo un talento y posibilidades que tenemos nosotros también de contar con su presencia y comunicación desde esta cuarentena. Más que importante lo que nos va a contar José. Por supuesto, y creo que vamos a invertir los roles en este momento, porque él siempre es el que está entrevistando. Y bueno, hoy vamos a tener el placer de nosotros tener que hacer las preguntas a José. Bienvenido, José. Bienvenido, José. Y nosotros muy atentos, con oídos preparados y también pensando en mejorar. Porque siempre que uno escucha a otro, donde hay, como decíamos recién, talento y diversidad de acciones y experiencia, bien nos viene a todos poder estar con una persona como vos. José, contanos desde dónde nos estás hablando. Y también queremos saber cómo fueron tus inicios con el periodismo. Bueno, antes que nada, bueno, primero muchísimas gracias por esta comunicación, querido Mario, querida Priscila. Realmente ha sido un placer conocerlos y seguir en contacto. Y esta vez, bueno, me permiten estar con ustedes en su espacio radial. Realmente que los escucho, ¿eh? Bueno, como ustedes saben, yo soy José Cuello, vivo en Pilar, en Manuela Alberti, un pequeño pueblito a 42 kilómetros de Capital Federal. Y hoy soy periodista, escritor, historiador, restaurador, conductor de televisión, en Argentinísima Satellital, en Canal Provincial. Pase por Canal 9 haciendo fiestas argentinas. Y realmente, bueno, mis orígenes hoy son los que más llevo en el corazón, porque en un momento siempre me gustó el periodismo. Pero, por las vueltas de la vida, fui docente, hasta que en algún momento me tuve que reconvertir. Esa reconversión vino a través de ciertos planteos, donde en la docencia quizás no podía llegar a cumplir esas metas que me había propuesto. Y comencé en la Universidad Nacional de Luján a estudiar información ambiental. Y eso me llevó por el lado de la ecología, del campo, hasta que finalmente comencé a hacer un curso de periodismo en la Federación Agrara Argentina y allí empecé a hacer un portal agrario y de a poquito iba contando información. Pero digo, en algún punto, ¿no? ¿Qué diferencia había? Si hablaba de las vacas, de los quintales métricos de soja. Si podía, en algún momento, llevar información de mi lugar. Bueno, es así que después de mucho tiempo decidí, bueno, hacer justamente en 2004 el portal de la ciudad de Manuel Alberti, www.manuelalberti.com.ar Y desde allí comencé a través de una radio, que es FM del Prado también, y un canal de televisión que tenía, que, bueno, en un momento fue por aire y luego fue por streaming. Y cuando hablo de streaming, el viejo Canal 6, era con los modems, ¿eh? Realmente era muy difícil subir videos. Así que así comenzó mi trayectoria. Y eso me fue llevando de a poquito a ganar premios, como el premio Lanín de Oro en la Patagonia, ¿no? En Neuquén. Después el premio Caduceo 2010, el Caduceo del Bicentenario. El premio, bueno, el premio justamente Reina del Plata, ¿sí? Después también fue algo muy lindo, que fui nominado para los premios FUN TV, por un documental que también hice más adelante. Así que esos son un poquito los inicios, ¿no? Y siempre, siempre presente con el tema del periodismo, de haber pasado por grandes medios, de estar en grandes medios. Así que es un poquito una vocación de servicio, querer informar, acompañar a la gente, escucharla. Porque muchas veces los reclamos son eso. Hay que escuchar a la gente, generar empatía. Y luego salieron todos otros proyectos muy lindos que sin duda en algún momento vamos a hablar. José, la verdad que es interesantísimo todo lo que nos contás. Pero bueno, creo que no nos va a dar el tiempo en este programa solo para todo lo que te queremos preguntar. Y queríamos también que nos cuentes un poco de tu trayectoria como escritor e historiador. Bueno, una cosa fue llevando a otra. Primero empecé a escribir sobre la historia de mi lugar, de Manuel Alberti, ¿no? Es una historia muy, muy, muy loca. Yo hoy soy un referente de mi localidad, logré hacer que el 11 de julio sea su fecha fundacional. Todo esto con la escritura de un libro, ¿no? Del primer libro. Yo iba a una escuela pública en la secundaria y, bueno, sufría de muchas burlas, ¿no? Por el hecho de vivir en un lugar humilde, donde tenía calles de tierra, donde tenía justamente muchas falencias. Entonces, me daba vergüenza, me daba vergüenza decir que vivía en Manuel Alberti. ¿Y qué hacía? Tomaba el tren y, en vez de bajarme a una estación después, que es Manuel Alberti, pasaba de largo en el tren, bajaba a la ventanilla y me bajaba en otra estación, miraba para todos lados, viendo que nadie me viera bajar ahí o que me viera bajar y pensara que yo vivía ahí. Y me volvía caminando. Esa negación me llevó en algún momento a entender que no era así la idea. Y maduré y busqué la historia, ¿no?, de Manuel Alberti, del pueblo, como un castigo, y no la encontré. Entonces, digo, mi mejor castigo va a ser ese, buscar la historia y promoverla y promocionarla y acompañarla. Y es así que hoy, justamente, desde el 2011 hasta ahora, bueno, hice muchos trabajos parecidos. Pero el gran primer trabajo fue Kilómetro 42, ese libro, donde contaba los inicios, fue una investigación muy larga, muy grande, y donde también fue un documental que lo logré proyectar en cine. Así que, bueno, allí fueron mis orígenes como escritor. Realmente un poco, es como una irreverencia, ¿no?, de haberme dedicado a eso sin querer serlo, ¿no? El primer libro era, más que nada, biográfico, era contar historias. Ya en el segundo libro me alimeé un poquito más. Y en Pilar nosotros tenemos la firma del Tratado del Pilar, que es uno de los tantos pactos preexistentes de nuestra nación. Y entonces me dediqué a aprender diálogos y hice Pilar el Tratado. Precisamente Pilar el Tratado es una historia que habla de eso, de un posible segundo pacto verbal, no escrito, un segundo tratado, una historia muy interesante. Después de eso ya le agarré el gustito y escribí sobre el Graf Pit, que fue justamente un acorazado, que se hundió en el año 1939 en la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial en las costas del Río de la Plata, claro. Allí en Uruguay una historia muy linda de los nazis que no son nazis, ¿eh? Una historia muy ecuménica. Y finalmente, ahora que ya está por salir mi libro, después de mucho tiempo, Manuel Alberti, presbitero del encuentro. Pero ahora hablo no del origen del pueblo, sino del sacerdote. Para eso fui a Capital Federal, hice una excavación en el obelisco, pedí permiso, porque yo sé que ahí estaban los restos de Manuel Alberti. Y en ese sentido, entre escritor e historiador, bueno, fui a investigar. En 1936 hicieron el obelisco, o sea que ya poco queda de, nada queda de lo que era la iglesia de San Nicolás de Bari, que era donde estaba enterrado este prócer, que es Manuel Alberti. En 1811 murió un ataque cardíaco. Y yo lo que quería era eso, buscar algo, restos, porque no se encontraron nunca los restos. Yo traje mucha tierra, excavé, no encontré, pero sí, esa tierra era del lugar donde estuvo nuestro prócer. Entonces, ¿qué hice? En la plaza del pueblo de Manuel Alberti, pedí autorización, hice un monolito, y allí está la tierra del lugar de la tumba, donde sabemos que estuvo Manuel Alberti. Allí es que un poco se mezcla el historiador, el escritor. Por eso se los quería contar relacionándolo todo, ¿no? Muy bueno, Prito, esto que estamos teniendo. La verdad que sí, Mario. Y bueno, como comunicación, hoy por hoy ha cambiado mucho en el tiempo todo lo que teníamos desde chicos, cuando, en el caso mío en particular, escuchábamos una radio, comenzábamos con los principios de mirar televisión o distintos datos que nos venían a través del periodismo. Y le preguntamos, ¿qué opinás de las nuevas tecnologías de la comunicación y su uso? Y con respecto a las nuevas tecnologías, miren, les voy a contar, en el año 2011, cuando publiqué mi primer libro, hay una página que tiene un código QR, y todos me decían, pero ¿cómo vas a poner un código QR? En ese momento era algo desconocido. Pero, ¿qué pasa? Hay un capítulo que no está en el libro y que está en el ciber. La gente que compró el libro de papel, con el hecho de cruzar generaciones, que la persona grande, adulta, que quería leer ese libro, iba a pedir ayuda a un joven para que le enseñe a usar el código QR, y así dos generaciones estaban entendiendo lo que yo les contaba de historia, ¿no? Para que no sea algo aburrido, para que no sea algo en blanco y negro. Bueno, y así muchas cosas como la cápsula del tiempo también, que fui haciendo. Pero estas nuevas tecnologías, realmente, hay que tomarlas con pinza, ¿no? Porque hoy todo el mundo puede escribir, puede opinar, eso es bueno, es algo lindo que trae la tecnología. Pero mi miedo va más allá porque se deforma muchas veces el lenguaje. A ver, lo sufro en carne propia, ¿no? Alberti, me lo escriben a veces con Y, o me ponen Alberti directamente, y no Manuel Alberti como es el nombre, por eso yo soy muy defensor de eso, de que se escriban bien, como ese TKM, ATR, hay esas cosas que, si bien es una tendencia, me parece que nosotros tenemos un lenguaje tan rico, tan hermoso, y no lo usamos casi nada. Así que realmente me preocupa eso, que se deforme el lenguaje, porque después los chicos también, ¿no? Son los que van transmitiendo eso y lo van a terminar aceptando, y es una deformación del lenguaje. Pero repito, es una bendición. Con toda la información que tenemos hoy en día, yo recuerdo que, a ver, no soy muy, 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 muy viejo, pero en este caso, recuerdo cuando pasaban vendiendo enciclopedias y uno la compraba en cuotas, ¿no? Esos libros, esas cosas, que era toda nuestra ventana al conocimiento. O, un poco más adelante en el tiempo, la revista, no quiero dar nombre, pero es una revista muy interesante, no sé si me captan la idea, donde era una revista de divulgación científica, y eso era lo que muchas veces, en el fin de la década del 80, yo tenía para poder conectarme, ¿no? Con esa lectura, con esa ciencia que no llegaba. Hoy las tecnologías es, bueno, impresionante las cosas que pueden hacer, y las tenemos en el puño, en el celular, y tenemos más tecnología en nuestras manos que la que el hombre tuvo cuando llegó a la luna, ¿no? En esos cohetes, en esas naves, y realmente hay que aprovecharlas para bien, eso es lo importante, ¿no? Esa es mi humilde opinión. Más que detallado tu informe, José, y esto nos pone en posición de lo que es saber usar las nuevas tecnologías de la comunicación. Algo que, Peri, nos va llegando a todos y, de una u otra manera, tenemos que hacer un buen uso de esto, ¿no? Por supuesto, Mario. La verdad que hoy ha sido un placer que pudimos entrevistarlo a José Cuello y le mandamos un gran abrazo a la distancia. Y seguramente vamos a tener que hacer otro programa porque quedó muchísimo por preguntarle. La verdad que sabe y hace un montón de cosas. Entonces, como que no alcanza el tiempo para todo lo que queremos saber de la historia de él. Es increíble que una persona haga tantas cosas. Y tenerlo como un faro guía en lo que hace a la posibilidad que tenemos todos hoy de comunicarnos. Y, bueno, en el caso de José, bienvenida sea a verte conocido y tener la posibilidad de ser mejores un poco cada día. Muchas gracias por todo, José. Gracias. Bueno, y finalmente quiero agradecerles, había dos mil la red de Radio Azul, realmente el espacio que me han dado y lo importante, ¿no?, que ustedes tienen allí, que es, bueno, una localidad hermosa con muchísima historia, que tuve la suerte de conocerla, gracias a Priscila, a quien agradezco profundamente que me haya guiado y me haya abierto tantas puertas a tantas cosas tan lindas como lo que hay por conocer. Ustedes, sin duda, a Pueblo Abierto va a volver y a seguir contando esas historias de lugares tan lindos, ¿no?, que es un poco lo que ustedes hacen también, transmitir cultura, transmitir experiencia, transmitir, bueno, justamente, ¿no?, esto que es bueno conocerlo. Tenemos mucho, está entre nosotros y solo hay que descubrirlo y disfrutarlo, que son las cosas que nos vamos a llevar, ¿eh? Así que les agradezco profundamente, nuevamente, por este espacio y sigan haciendo esto que están haciendo. Realmente los valoro muchísimo y, bueno, felicitaciones, Priscila, porque has tenido muchísimo éxito a nivel nacional, tu presencia. Realmente esto queda para que hagamos algunas cosas más, ¿eh? Vos desde Azul, sin duda, ya podés ser tranquilamente un embajador. Así que les envío un enorme, enorme saludo y agradecimiento a todos y a toda la audiencia, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, José, y seguramente después vamos a tener alguna otra oportunidad para que nos sigas contando todo esto que realmente es súper interesante. Se nos va a terminar el programa, pero creo que tenemos saludos, Mario, ¿no? Seguro que sí. Y gente que se va sumando a nuestro espacio por Radio Azul a través de la web. Es el caso de Isabel Benítez, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y dice saludos a Nerea y Guillermina Ferreira, de parte de José, Isa, Niki y ese desde Buenos Aires. También mandamos nuestros saludos a Mercedes Filippetti, que es de aquí de Azul. A Julio Palma, que a través de la web, sabemos que es de Rauch, pero vive en Azul. Y Roque Medina manda saludos a la familia Ojeda y Escarpelo. Roque es de Mar del Plata. También a Charlie Faure, que nos ha estado escuchando o visualizando a través de la web. Y desde Caracas tenemos un conocido, cuyo seudónimo es Calvuleogú. Él hace 45 años, que está con el ejercicio profesional independiente en Venezuela. Y bien recuerda, a través de una imagen que nos manda la Catedral de Azul, que allí fue bautizado el 30 de abril de 1945. Y también, por supuesto, saludos a la gente de Mendoza, Neuquén, el resto de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el Cochea, Mar del Plata y otros lugares más que se van sumando a este Vida 2000 en la red. Bueno, les mandamos saludos para todos ellos y qué lindo que algunos tengan recuerdos de nuestra ciudad, porque la verdad que es un orgullo la Catedral y un montón de lugares que tenemos en esta ciudad. Así que, bueno, miles de gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles en Vida 2000 en la red. Y si tenés que salir, te lo volvemos a decir, cuídate, salí con todas las recomendaciones que ya sabés que tenés que salir. Y bueno, y si no tenés que salir, no salgas. Más vale. Juan Maffoni en la operación técnica, Priscila y Mario Jaimo en la conducción. Nos vemos la semana que viene. Chau. 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 Chau.